Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En este pequeño video tutorial vamos a analizar por medio de un ejemplo cómo yo puedo calcular la capacidad de procesamiento de los grabadores tanto para los DVR o los NVR, considerando algunas características de diferentes marcas. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Si tienes algún proyecto de CCTV nos puedes contactar a través del WhatsApp. Nosotros podemos en la vida real, imagínate que tú puedas determinar la capacidad que tiene el grabador y a su vez puedas saber hasta qué cantidad de cámaras puedes colocarle dependiendo de la resolución de 2, de 4, de 8 megapíxeles. Muchas veces nosotros compramos o adquirimos grabadores, llamémosle los kits, los económicos y queremos poner cámaras de buena resolución o te dicen que máximo aguanta 4 de 4M, 4N y vemos que se ve feo de diferentes marcas. Los kits son algo básico, más económico. Y pensamos que todos los grabadores tienen el mismo precio, que muchas veces nos quieren ver un poco más caro, otros más costosos, pero no es así. Entonces, en este pequeño video tutorial vamos a hacer un ejemplo práctico que consiste en un NVR. Vamos a colocar 10 cámaras para ver lo que es su ancho de banda que él consume. Vamos a ver que proyecte en un monitor y que proyecte en dos computadoras a través del programita, ya sea el SmartPSS, SMS, el IBMS, etc. En un grabador nosotros vamos a tener igual que cualquier computadora, entradas y salidas. En este caso vamos a tener la entrada que viene a ser, ya sea si es un NVR a través del puerto POE o a través del RJ45 o los BNC, tenemos entradas y tenemos las salidas que puede ser en esta oportunidad el HDMI o el VGA y tenemos el proceso de grabación. Significa que el esfuerzo que va a hacer el grabador va a ser en coger el video, almacenarlo en el disco duro, ahí hay un esfuerzo que él hace, y también el esfuerzo de mostrar en un monitor y el esfuerzo si mandan los paquetes a través del cable de red, ya sea a un equipo móvil o sea a unas computadoras que tengan instalado el programa. En esta oportunidad, en el ejemplo, son dos computadoras. Primero hay que determinar que dependiendo de la marca de los grabadores, tienes dos calidades de resolución. Tienes Mainstream, que significa alta calidad, que es lo máximo que te da la cámara. Quiere decir que si colocas una cámara de 2 megapíxeles y estás configurando en el firmware del grabador como Mainstream, te va a grabar a 2 megapíxeles. Si pones una de 4 megapíxeles, te va a grabar a 4 megapíxeles. Substream significa que es más bajito, de menos calidad, de menos resolución. Como en este caso, en este ejemplo, me dice que es resolución CIF. En el ejemplo, es un grabador de marca DAWA, puede ser HiVision, puede ser cualquiera. Y vamos a colocar un grabador de NBR, vamos a colocar 16 cámaras IP de 4 megapíxeles. Va a tener la salida a un monitor y tenemos dos computadoras con el Smart PC. Vamos a ver cuánto él consume, cuánto él consume, ya que muchas veces se me ha percatado de esto, que instalo en un programita en el Smart PC, se coloco en otra computadora y las cámaras no muestran. Si se han percatado de eso, no, usted quiere encargar las cámaras y no les muestras todo, sale, no encontró video, sale, ¿verdad? No encontró el video, te sale negro o no es string, te dice. Pero tú no sabes a qué se debe ese mensaje, eso es lo que vamos a analizar. Entonces tenemos en el procesamiento, tanto de entrada, que es aquel que va a ingresar las 16 cámaras de 4 megapíxeles, que es megabit por segundo, vamos a tener la salida que va a ser al televisor o al monitor que tiene en el cable HDMI y tenemos a través del cable de red, tenemos dos computadoras con el Smart PC. En la ficha técnica o en el datasheet de este grabador, estamos haciendo un ejemplo de un IBR 4216 4K. 4K significa que puede soportar cámaras hasta de 8 megapíxeles, 8 megapíxeles. Te dice que el ancho de banda de entrada es 200 megapíxeles en la marca Dawa y de salida es en 96. Lo que te interesa es la entrada 200 y salida 96. Muchas veces vemos esto en el datasheet y no sabemos lo que es. Este, adelantándome, es la capacidad que tiene el grabador para recibir las cámaras. Mediante más capacidad significa que puede recibir cámaras de mayor resolución. Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un HiVision, vemos que la entrada es 256 megabit por segundo y la salida es 160. Comparado con el Dawa es de 200, el 1 es de 256, el 1 es de 196 y el otro es de 160. No quiero decir que el 1 es mejor que oro, depende de la parte técnica, pero vamos a coger como ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, la serie Cooper, que son de las líneas económicas de Dawa, me damos cuenta que solamente tiene 96 megabit por segundo. Es mucho más pequeño. Si ponemos el 5116HS, estamos hablando de 128, que es media, que sí funciona bien. Si tenemos el 51164K, es 128. Yo veo que entre el 5116HS y el 4K no hay mucha distancia en lo que viene a ser la entrada. Habíamos conversado que vamos a tener un grabador, un 4K, y vamos a tener un monitor. En el monitor, también se han percatado que cuando cargan una cámara, carga bien, cuando cargan dos, cargan bien, cuando cargan ocho, se comienza a quedar. Cuando cargan 16, se queda, o se queda como inhibido, muy lento, muy robotizado, ¿no es verdad? Entonces, podemos cargar una pantalla, cuatro pantallas, o 16 pantallas, 32 cámaras en el mismo monitor. Y entonces, primero hay que definir que, por default, el fabricante normalmente hace que cuando tú muestras en el televisor o en el monitor, una sola cámara, está utilizando la resolución main. Significa la máxima resolución. Significa, si tú colocas una cámara de 4 megapíxeles y la proyectas en un monitor o un televisor, te va a intentar mostrar en 4 megapíxeles. Ya sea de uno o de cuatro canales. Entonces, a partir de los 4, 8, 16, 24, 32, él normalmente utiliza el sub. Entonces, ya sabes en qué momento utiliza el main y en qué momento utiliza el sub. El main lo va a utilizar para mostrar una cámara o cuatro cámaras en el monitor. Si va a utilizar 16, 24, 32, él utiliza sub para no consumir muchos recursos de hardware del equipo. Entonces, en este caso, si yo quiero ver una sola pantalla, sería de 4 megapíxeles. Si yo muestro 4, sería, me consumiría 16 megapíxeles de la capacidad que él tiene de procesamiento de ancho de banda. 16 canales a 4 megapíxeles, él lo hace más pequeño y baja la resolución a sub. Por lo general, uno lo tiene configurado el sub en 256 kbps. Veamos acá, por ejemplo, aquí yo lo tengo, es 320, tiene aquí, aquí 1024. Entonces, por lo general, 320, por lo general, tiene 256. Esto puede variar dependiendo de la marca o del modelo, perdón, de la marca y del modelo. Puede ser 256 o 320, pero es una capacidad pequeña de 4 megas que está consumiendo si cargas los 16 canales. Al colocar los 16 canales en el grabador, el grabador va a tener que hacer el proceso de grabarlo en el disco duro. Y va a consumir ancho de banda. Ya sabemos que el ancho de banda de este grabador 4K, 4216, es de 200 MB de entrada y 96 de salida. Al colocar nosotros 16 canales, cámaras IP de 4 megapíxeles, se me consumiría 64 Mbps. Entonces, yo ya sé que mi capacidad de mi grabador para poder recibir toda esa información de las 16 cámaras 4K, necesito 64 Mbps. Simplemente a través de una multiplicación, yo veo que tengo una capacidad de 200 Mbps, considerando que es un grabador 4K. 4K, eso viene a ser en la parte de la entrada. Lo que habíamos conversado, en lo que viene a ser el monitor, también hay un proceso, una utilización, que es de 4 MB. Si yo quiero ver, es en dos computadoras. Tengo una empresa, quiero ver en dos computadoras, una en la garita y otra en, por ejemplo, la asistente. Y quiero colocarlo en la mejor resolución, en Main. Main, significa que son 16 cámaras IP, sería 64 en cada uno. 64 más 64, 128. Entonces, en total, las 10 cámaras de 4 megapíxeles, utilizando Main, la más alta resolución, necesito 64 Mbps. La pantalla, 16 cámaras, recordemos, como son 16, utiliza el substring 4 MB. Son dos computadoras, y yo quiero utilizar, con la mejor resolución, 128 MB. Entonces, si yo sumo todo, me sale 196, entonces, tengo, el grabador, me va a soportar, va a necesitar, 64 MB de capacidad, 64 MB, va a necesitar, de salida, 128 MB para los dos monitores, para las dos computadoras, perdón, y 4 MB para el monitor. Haciendo un análisis, ya para concluir, el ancho de banda máximo, que soporta el grabador, es de 200, yo estoy ocupando 64, recordemos que este es un grabador 4K, pues, me permite colocar cámaras de 4K, y va a 64 MB. Es importante recalcar, por eso es que muchos de los grabadores económicos, te dicen, el canal 1 y 2, puedes poner, cámaras 10, 80, el canal 3 y 4, cámaras 7, 20, porque, porque no, como son económicos, no tienen mucho ancho de banda, por eso es que te dice, esa condición. Muchas veces, a mí me ha pasado, que tienen un grabador económico, y compran todas las cámaras 4K, ponen la primera, ponen la segunda, la tercera, y no aparece, porque ya se llenó todo el ancho de banda. Significa que, las 16 cámaras, de 4 megapíxeles, en un grabador, de 16 canales, me va a consumir el 32% de su capacidad de ancho de banda. Pero, ojo con esto, la salida, es en 96 MB por segundo, la salida, pero aparte del celular, cuando se conecten, esa es otra cosa, también consumen. Pero, aquí me está diciéndome, que mi capacidad es en 96, pero necesito, 128 MB por segundo, para los dos televisores, perdón, para las dos computadoras, que tienen instalado, el Smart PC, hubiera sido IBM S, hubiera sido, etc. Significa que estoy sobrepasado, 133, esto es lo que me ocasiona, que yo no me visualice todos los canales. Yo tenga que ponerle sub-string a algunos canales, ¿por qué? Porque el grabador que yo he cogido, no es lo suficientemente correspondiendo a la salida. En resumen, tienes que consultar, antes de instalar, ¿cuántas computadoras van a haber? ¿Van a haber uno? ¿Van a haber dos? ¿Van a haber tres? Si tú sabes que vas a colocar un grabador medio o económico, lo máximo que vas a poder poner es uno. En dos, tendrías que colocar sub-string, para que te pueda visualizar las cámaras en la computadora. Bueno, espero que te haya gustado este pequeño tutorial. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Cualquier consulta, si está ahí me alcance, te podré colaborar.